Hola, mi nombre es Laura Arezca y junto con Virginia y Cintia soy una de las tres integrantes que desde hace siete años venimos dictando este seminario sobre el arte de acompañar el buen morir. Morir es algo que sabemos que con certeza nos va a ocurrir en algún momento de nuestra existencia a nosotros y a nuestros seres queridos, y sin embargo no nos preparamos para ello. Es por eso que desde este seminario esperamos poderles transmitir algunos conocimientos teóricos y prácticos a los que sumados al amor y la compasión que ustedes puedan tener cuando les toque acercarse a alguien que está sufriendo puedan acompañarlos y también acompañar el propio sufrimiento. Los esperamos. Mi nombre es Cintia Frane y junto con Laura Arezca y Virginia Gawel los queremos invitar a esta nueva edición del seminario del buen morir. Año a año se vienen sumando más y más personas a espacios como este para que todos juntos podamos reflexionar sobre estos temas tan profundamente humanos como la vida, la existencia, su sentido, la enfermedad, la muerte, las pérdidas y qué hacemos con el sufrimiento. Los invitamos entonces a compartir con nosotras, a traernos los saberes que ustedes también tienen de sus vidas y a poder llevarse de los compañeros y de nosotras herramientas para atravesar sus propios desafíos en tiempos además tan convocantes como los que estamos viviendo. Así que muy bienvenidos todos. Soy Virginia Gawel. Me siento honrada de poder estar en este equipo brindando hace ya siete años este seminario en donde se brindan las herramientas que hacen falta para acompañar en el buen morir, para poder asistir a otros y también a quienes asisten a los que asisten y también estar entrenados para cuando llegue nuestro momento. No es algo oscuro, es algo que debemos iluminar. Serán bienvenidos quienes quieran ser parte de esta nueva entrega del arte de acompañar en el buen morir. Gracias por ver el video.